Con el placer de cada domingo, emprendemos hoy con renovados bríos nuestro viaje dominical, pues vamos a adentrarnos en el corazón de la zona maya de nuestro estado, el municipio de Tishmehuac. Nuestro programa lo realizaremos en la cabecera del mismo nombre, que tiene una carga de emotividad, ya que su propio significado lo demuestra. Tishmehuac se deriva de la expresión maya Shmehuac, que quiere decir poblado de indios llamados así, lo que confirma que fue una tribu maya su fundadora. Algunos se lo denominan también simplemente lugar del Shmehuac, nombre de un antiguo grupo indígena. Sin embargo, tomándolo del maya antiguo, castizamente quiere decir cola de la corteza, traducido de la expresión Shne-ac. Su extensión territorial era mayor en la antigüedad, pero al desarrollarse considerablemente el municipio de Tecash, le fueron cediendo poblados, hasta quedar como hasta hoy, con sólo 251 kilómetros cuadrados de superficie, en los que se aglutinan más de 4.000 habitantes, de los cuales apenas 500 permanecen ocupados. Cabe señalar que la mayoría de la población, el 85%, viven en hogares indígenas, muchos de ellos con pisos de tierra, aunque ahora, con los programas del gobierno, se van mejorando sus condiciones de vida. Los tishmehuacenses celebran a mediados de septiembre a San Miguel Arcángel, santo patrono de la población, con el fervor y la religiosidad característicos de esta zona maya. Tishmehuac, situado al sur del estado, a 100 kilómetros de Mérida, tomando la ruta de los conventos, vive fundamentalmente de la agricultura, en especial del maíz, frijol, chile y sandía. Aunque al ser una población con diversos vestigios arqueológicos, la actividad turística también apoya la economía del lugar. Es muy recordada la persona de José Trinidad Gutiérrez, quien durante 30 años fue la única autoridad del municipio y es considerado con afecto como benefactor de la población. Otra gran celebración es la fiesta de las Siete Cruces, que se celebra cada año los días 2 y 3 de mayo, con devota veneración y una auténtica comunión con lo sagrado, sobre todo por los antiguos del lugar. A esta tierra mágica y mística nos unimos hoy, para celebrar y compartir la alegría y el ambiente de nuestro programa. Yo soy Mario González y ahora sí, vamos a bailar.